Nació en medio el monte debajo de un tala Esta chacarera para el tío Pala Viene amaneciendo, ya cantan los gallos Cruzando los montes rumbo al Virgo Mayor Cuando por la tarde salía la majada Cantando una copla y en la bajada Y ahora que está viejo le quedan los sueños Sueños y recuerdos del monte chaqueño Que se venga la chacarera pa' mi Tartagal Desde el norte yo he venido, aquí estoy para cantar Vengo de un pueblo tan lindo que se llama Tartagal Yo vengo de aquellos pagos, muy cerca de la frontera Donde se baila la cueca, zamba, gato y chacarera Se escucha un bombo leguero ahí en el Chaco Salpeño Seguro que hay violineadas y que canta algún chaqueño Y cuando triste yo me encuentro, solo me pongo a pensar Y me acuerdo de mi pago, de mi lindo Tartagal Cuando canto chacarera siempre lo he de recordar A don Felipe Romero pa'l tiempo del carnaval Muy alegre y zapateando la vida sabía pasar Con su flauta y su cajita nadie lo podía igualar Bailando en alguna falda una moza conoció Allí en el Chaco Salteño felices serán los dos A la vuelta chacarera no me dejes de alegrar Con el de ventar de cuete las palmas han de golpear Vamos Charly con esa guitarra ¡Fuerza! ¡No la aflojes! Chacarera chaqueña, sal del monte salteño El violín de pajarito hace tiempo fue tu dueño Te cantaba el puestero que lloraba una caja Sos el grito del lachero, sos curtido desde el alba En las fiestas chaqueñas mis abuelos te han visto Enredarte entre los dedos de algún viejo violinista Donde braman los tigres, soledad de misterio Andarás toda una vida chacarera del chaqueño